...con Fernando Burlando. Buenas noches, Lucas. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, aquí, muy amablemente, el doctor Burlando no se atiende en el hotel en el que está parando. Un Fernando Burlando que llegó bien temprano, que directamente fue hasta la Algarrobal, al campo donde fue aquel almuerzo, el célebre almuerzo, el 13 de junio, y que, bueno, tiene bastantes consideraciones para hacer porque posteriormente estuvo en 9 de julio, en la ciudad de 9 de julio donde vivía Loan, donde hubo una movilización muy, pero muy importante y a propósito, mañana a las 19 va a haber otra. Bueno, Fernando, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con la decisión de la jueza federal, Cristina Poserpenso. El fiscal pidió la detención de la Udelina y finalmente la negaron. ¿Cuál es tu reacción al respecto? Mirá, la detención, que sea en este momento o un poco más adelante, no tengo objeciones al respecto. Sí, sé que la Udelina está muy, muy, muy comprometida, muy comprometida con toda esta situación. Lo que se hizo con ella y quienes colaboraron con hacerla declarar en la justicia de la provincia hablan de una situación institucionalmente muy preocupante. Pero, bueno, yo mañana tengo pensado ir al juzgado, conversar con la jueza. Yo creo que respecto de ella hay más que una sospecha que habilitaría, obviamente, su detención. Pero, bueno, esperemos, esperemos. O sea, acá la gente, Luis, sabe mucho más de lo que nosotros imaginamos. Esa es la sensación que me traje y lo que pude escuchar en esa plaza durante la manifestación. Ahora, Fernando... Saben mucho más, conocen... No, 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 termina con ella, por favor. Conocen a todos los protagonistas de esta causa. Yo que hablé de trata desde la lejanía, acá se habla de trata desde la cercanía. Es algo que evidentemente se veía y se aceptaba. ¿Y se aceptaba? ¿Cómo se aceptaba? Sí, se aceptaba. Porque si vos tenés funcionarios que son proactivos a la ayuda de no perseguir el crimen organizado, se acepta. Ahora, Fernando, por supuesto que vos sos un especialista en esto, pero yo te pido que pensemos juntos. ¿No? Dale, dale. No es pro... Digo, es muy inverosímil que una persona como la tía de Loan se quiebre y diga efectivamente lo que pasó en un ambiente donde Pérez y Callaba se manejaban como capangas y hacían y deshacían junto con el comisario del pueblo. Te resulta muy inverosímil o tiene cierto grado de credibilidad, lo que pueda decir, aunque probablemente no sea toda la verdad, no sé. No, no, lo que dice ella es un papelón, está mal... O sea, fueron... Las cabezas fueron cabezas huecas, son gente sin experiencia, gente sin timing. Pero ¿por qué es un papelón? Y esto es un papelón porque este es un artilugio procesal más conocido que la mugre, Luis. O sea, lo que hicieron, que es una vergüenza, organizado con funcionarios. Esto vas a ver, porque nosotros vamos a pedir el cruzamiento de llamadas y las distintas comunicaciones telefónicas. Vamos a ver con quién habló la Udelina y con quién habló su abogado. Vamos a ver con quién hablaron, cómo se comunicaron, qué es lo que prometieron. Cualquier persona... Mirá, acá lo importante es no interferir entre los poderes, no hay interferencias. La intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Ejecutivo de la provincia está tan notorio, tan visible. Y lo peor, ¿sabés qué? Es que es tan fácil, es más fácil que la tabla del 1. Entonces, eso es lo que ensucia. Yo no... Escuchame, yo no... A ver, para darte un poco la razón. Tal vez tuvieron buena voluntad, pero si son burros, no se pueden meter. ¿Entendés? No se pueden meter. Hay que saber, hay que conocer, hay que ver, hay que conocer si uno hace una maniobra de estas características, que es delictiva, qué rebote puede tener. Puede ser que no se imaginen qué puede pasar. Que aparte, enturbia, genera un malestar en lo que es la investigación. Y lo que dice esta mujer, que yo creo que también es parte de esta organización, estoy convencido y voy, como el fiscal, a perseguir su detención y en lo posible que quede presa de por vida, porque fundamentalmente lo que me motiva es la indignación de que tampoco le preocupó o le preocupa Lohan y su familia. Pero, a ver, pero, Fernando, ¿por qué decís que está metida? ¿Y en qué delito? En el delito de trata. ¿Y para qué haría esa denuncia la Udelina si, de alguna manera, yo no soy abogado, pero me parece que también se está... La Udelina porque hay un interés motivado seguramente por la función, vaya a saber quién, ya lo vamos a determinar. Es más, es muy audaz lo que hicieron los fiscales de la provincia de Corrientes. Es audaz, había dispuesto un secreto de sumario y hay una investigación federal, lo que debió haber hecho ese fiscal, sabiendo sobre qué iba a hablar la Udelina, y decir, no, un momentito, señorita, vaya a la justicia federal porque acá yo no le puedo tomar declaración. ¿Sabés por qué? Porque incluso hay un juez de garantías que ya, ya esta investigación la mandó a otro lugar, y es más, tenés que ver lo que dijo el juez de garantías hoy, el día 30, cuando los fiscales nuevamente le piden intervenir. Pero si su abogado dice que hizo una denuncia por fuera... En la investigación, pero pará, 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 pará. No, pero es una burrada, es una burrada, y no le queda otra porque la mete en un lío tan grande esta mujer. Escuchame, escuchame, escuchá esto. ¿En qué momento escuchó la frenada, la supuesta frenada, la Udelina? Lo que dice la Udelina, según su denuncia, en el momento no sé, pero estaba a unos metros de... ¿En qué momento? Minutos después de que... Cuando lo empiezan a buscar. Cuando lo empiezan a buscar. Poco después de las 14.30. Poco después de las 14.30, antes del partido. Acá me estoy preguntando. Yo te doy una pregunta. ¿Por qué el padre que se cruzó 10 veces con la Udelina cuando la estaba buscando a Loan, ¿por qué no se lo dijo? ¿A la Udelina? ¿Por qué no se lo dijo? Es una pregunta lógica. Bueno, a ver. No es lógica, es una mentira lo que dice esta mujer, y el abogado, o mejor dicho, quien haya aconsejado, porque yo no sé, no creo que haya sido un abogado, porque realmente me suena a que alguien que no entiende nada, nada de derecho, de derecho penal, fue el que le aconsejó hacer esto. Esto es una vergüenza. Imaginate, imaginate, no solamente eso, imaginate el grado de compromiso que le genera esta declaración al fiscal que tomó la declaración, al gobernador que sabía decir cualquier cosa. A ver, Fernando, ¿vos sabés que el fiscal es un fiscal de turno? No, no quiero, no quiero, escuchá. Esperá, 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 porque yo fui a Comodoro Pi. Que no puede recibir la denuncia. ¿Por qué no? Pará, yo estaba en Comodoro Pi. No puede, porque es de público conocimiento, es de público... No. Yo estuve en Comodoro Pi con un fiscal de turno, y estaba con un lío bárbaro, y vino uno, dijo quiero hacer una denuncia, y le tuvo que tomar la denuncia. Tiene la obligación el fiscal, ¿eh? Depende, porque, escuchá, fíjate las constancias, las constancias que hay, que dicen precisamente que se anoticiaron cuál era el motivo de la denuncia, que tenía miedo, porque estaba vinculada, vinculada de alguna manera a toda esta investigación. En ese momento hay un secreto de sumario impuesto, hay una investigación federal... Pero si lo sabía todo el mundo, Fernando. No puede, escúchame, no puede, bueno, con más razón, me está dando la razón a mí, ¿sabe todo el mundo? Señor, señora, vaya, y en vez de venirse hasta Corrientes, que tiene 200 kilómetros de distancia, y no sé cómo vino, como tampoco sé cómo está agarpando el hotel donde está, tampoco sé cómo está agarpando el hotel donde está, vaya a hacer la denuncia donde corresponde, porque si yo toco un papel de esto, puedo tener un problema. Y te digo una cosa, espérame, vas a ver si no tienen problemas. A mí me decís... Espérame un poquito. Ah, en general decís... Sí, no, que me esperes, que me esperes, porque esto, una vez que se levante el secreto, y nosotros estamos haciendo presentaciones, hicimos una presentación ayer, ahora estamos terminando otra, donde realmente hablamos de toda esta circunstancia, y también queremos saber quién le banca el hotel a esta mujer, por qué está acá todavía en Corrientes, porque hay gente muy humilde, Luis. Sí, 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 es gente muy humilde. Bueno, se supone que además la deben tener que estar protegiendo, porque... Escuchame, ¿por qué? ¿Por qué protegiendo? Bueno, porque si hay vecinos que la quieren atacar... Porque si la persona que la amenaza está en cana... Aunque sea... No, 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 aunque sea culpable. Ahora sí, pero ¿sabes por qué la quieren atacar? ¿Sabes por qué la quieren atacar, Luis? ¿Por qué? Esto pasó ahora, ¿sabes por qué la quieren atacar? ¿Por qué? Porque la gente sabe todo acá, Luis. Tenés que estar... Escuchá, ¿sabes cuánto me costó? ¿Sabes cuánto me costó saber todo? Bueno, ahora contame todo, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero en media hora, en media hora... Te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta. Pero antes, pero antes, contame todo. Pará, pará, pará. Si la gente sabe qué pasó. Déjame decirte esto, déjame decirte esto. Déjame decirte... Bueno, pará, pará. Yo no soy funcionario público. Ah. Que vengan los funcionarios públicos a laburar, viejo. No, pero... ¿Qué le tengo que hacer el laburo yo también? No, pero está defendiendo a la familia. O sea, yo vengo a hacer el laburo que me interesa a mí. No, le voy a hacer el laburo a Valdés y a todo lo que quieren sacar chapa del éxito y que están excitadísimos con el éxito y fueron un fracaso. Independientemente de Valdés y de la madre... Fue un fracaso esta investigación, Luis. Pero si vos sabés qué pasó, decilo. Fueron fiscales que, ¿sabés qué parecían? ¿Sabés qué parecían? ¿Sabés qué parecían los fiscales? Parecían... La delincuencia va en Ferrari y los fiscales iban en Tortugas. ¿Entendés? Espero que la justicia federal cambie esta moción también, ¿no? Porque esto que vos me decís, que en definitiva a un pedido de detención específico hay que ver por qué lo pidió el fiscal. No me gusta hablar sin conocer. Veremos, tendrá sus motivos la jueza para decirle que no a la detención. Pero ojo, yo vengo acá con la lupa a mirar todo. ¿Entendés? Porque si yo no me las como, van a tener que sacar este muerto de acá. ¿Puede ser? Mirá, también me dijeron que puede ser. ¿Puede ser que qué? ¿Que a vos? Puede ser todo. Puede ser todo, Luis. Puede ser todo, Luis. Esperemos que no le pase nada a nadie. Esperemos que no le pase nada a nadie. Perdóname, perdóname. ¿No había un comisario que puso palos en la rueda? Que obstruía la acción de la justicia y era la persona encargada de investigar esto? Parece que sí. Si pasa eso, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Luis Gacelio tiene una pregunta, Fernando. Fernando, doctor Burrano. Dale, dale. En relación con qué pasó con Loan. Hola, Luis. ¿Cómo anda? En relación con qué pasó con Loan. ¿Cuáles son las pistas, las pruebas que usted maneja para estar tan seguro del tema de la trata? ¿Cómo una red de trata se puede meter en un almuerzo casi que se da de una manera casual en el que todos los protagonistas son invitados por la abuela del nene? Déjame contarte algo. Yo no es la única hipótesis de investigación que manejo. Me abracé a ella. Yo lo dije mil veces esto. Me abracé a ella porque es la única que me da esperanza respecto de la vida de Loan. Pero cuanto más tiempo pasa, más se diluye. A nosotros también lo queremos ver vivo, pero no es una cuestión de fe, Fernando. Déjame contarte. No, bueno, sí. No, no. No, por eso. No es cuestión de fe. Entonces yo me abrazo a esta hipótesis, pero no descarto las otras, Luis. Déjame terminar de hablar. No descarto las otras. No descarto ninguna. Esta del supuesto accidente, que es una locura, porque ya te reitero, si vos tenés un accidente con un auto, lo primero que hace por la víctima es tratar de llevarlo a un hospital, reanimarla, sobre todo si es una criatura. No es así, Fernando. Y después le comunicas a las autoridades. Sí, sí, en el... Fernando, hay un montón de casos de accidentes. 96% del 96%. Mirá, el hijo de Alibarty. Tenés un montón de casos muy conocidos en los que por lo general... Escucha, vos me ponés un caso puntual. Querés que te cuente los casos donde la gente de bien hace lo que corresponde. Perdóname. Y la gente de bien, no, estos eran funcionarios y sabían precisamente que lo mejor, lo mejor, era sin duda, sin duda, era, si es un accidente, denunciar a las autoridades. Che, mirá, hice marcha atrás y lo pisé. Ahora, distinto es, si me estoy llevando a la criatura, se mandaron una cagada, la criatura la asesinan y ahí sí es distinto. Ahí sí lo pongo atrás en la cabina y en un pozo y lo escondo. Son cosas distintas, ¿entendés? Pará, y déjame decirte algo de los accidentes de tránsito. Son los casos contados los que se dan a la fuga, los que abandonan personas, son los menos, los más son los que tienen un accidente y automáticamente tratan de auxiliar a la víctima, ¿entendés? Esos son los más. Sí, perdón. Son los más. Entonces, estadísticamente, olvídate, tengo razón yo. Sí, para, Luis, el que te está... Pero para, ¿qué querías que te cuente, Luis? No, el que te está preguntando recién es Luis Gazulla. O sea, Gazulla, que me preguntó algo y... Eso, eso. Luis, dale, volve. ¿Qué quería que le responda? No, bueno, básicamente, ¿cómo funcionaría una red de trata en un grupo de personas que fueron convocados por la abuela del niño? Te digo una cosa. La cabeza del delincuente es impredecible, punto uno. Segundo, estamos hablando de una red de trata en este nivel precaria, no quita que la segunda etapa sea más sofisticada. El tema es que se perdió tanto tiempo, se hicieron tan mal las cosas, que evidentemente, evidentemente, a más de 14 días de la pérdida de Lován, todo se va complicando más. Y sumar a esto las trabas que ha puesto los mismos preventores, los mismos investigadores, todas estas circunstancias, que yo te garantizo que los que lo hicieron están arrepentidos, porque pensaban que esto seguramente les iba a dar, los iba a acercar al éxito, y ahora deben estar arrepentidos por la barbaridad que hicieron, deben estar todos arrepentidos. Es más, van a empezar a tratar de hablar con todos ustedes, para tratar de alivianar esta situación, porque es prácticamente, o sea, institucionalmente es vergonzoso lo que pasó. Pero Fernando, nosotros no podemos, y ojalá que no lo tengamos nunca, nosotros no tenemos el poder, ni para alivianar, ni para inventar lo que no es. Y si lo tenemos, estamos todos fritos, porque la justicia tiene que ir por otro lado. Mirá, en el interior se da una situación donde, yo ya lo dije, la fusión entre el poder judicial y los poderes ejecutivos es un horror, es un horror. O sea, acá la división de poderes, o sea, lo establece la constitución de la provincia y también lo establece claramente nuestra constitución nacional. Y en el interior hay algunas provincias que esto es como una fusión, te diría, es una fusión. Está mal, Luis, está mal. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. O sea, ¿cómo quiere vivir la gente? ¿Quiere vivir mejor? Bueno, que haya división de poderes. Yo lo hice burlando, lo hice la constitución de la provincia y la constitución nacional. Pero yo en cualquier contexto, en este y en cualquiera. Agustina, por favor. Bueno, pero acá, fíjate, las interferencias, que sale un gobernador a decir lo que dijo y hay una familia recibiendo esas noticias. Luis, esta familia ya tuvo al hijo violado, enterrado, golpeado por un auto, pisado por un auto, víctima de trata. O sea, no sé qué más quieren decirle a esta familia. Yo quiero que vos te pongas nomás un día, que te pongas el ejemplo. Un día recibís un llamado y dices, che, tu hijo se quebró una pata. Al rato me dicen, no, che, tu hijo se quebró el hombro y se cobró el cuello. Al rato me dicen, no, 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 pará. No, pará. Eso no me digas que no te afecta, porque si no seríamos todos máquinas, todos rocas, todos piedras. En términos generales, sí. No son piedras. Mirá cómo está la gente manifestándose, ni más ni menos, donde ven cosas extrañas. Sí. Agustina, quiero hacerte una pregunta. Fernando. ¿Qué tal? Te quiero repreguntar sobre algo que decías recién, ¿no? Vos decías que los teléfonos van a ser claves y decís, hay que ver con quién habló. ¿Qué es lo que sostenés vos específicamente? ¿Cuál es la hipótesis que abonás? ¿Con quién crees que podría llegar a haber hablado la Udenina? ¿Una célula de una red? Yo creo que yo, a mí, a mí me gusta... No, no, estamos hablando de dos cosas. Acá no estamos hablando... Esto es una maniobra que fue cometida por esta mujer. Yo quiero saber si esta mujer, con quién se comunicaba. Fue con un abogado que no sé en carácter de qué, porque fue a hacer una denuncia. Pongámosle que lo acompañó. Yo pedí la declaración testimonial también del abogado en la Justicia Federal, porque, en definitiva, nos tiene que decir la verdad. No se puede amparar en el secreto profesional, porque a un testigo no se lo asesora. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero saber, si no que me lo digan, sus teléfonos, con quién se comunicaron, con quién trataron esta situación, con quién previamente hicieron esto, que es un plan de terror para la mujer, fundamentalmente, porque la que va a pagar el pato, en principio, en principio, es la Udenina. En principio. Pero por esto. Después pagará el pato si tiene algún tipo de vinculación con el tema del OAN, específicamente. Porque ese día, una de las que estaba precisamente en este lugar, y que también tuvo actitudes que podríamos poner bajo la lupa de la sospecha, fue esta señora. ¿Quién, la Udenina? Sí. Sí, sí, desde el minuto uno. Claro. Sí. Ahora... Claro, bueno, y fíjate que un fiscal ya vio algo de lo que nosotros pudimos observar. ¿Qué es lo que hice hoy? Voy, me encontré con el padre, con la madre, con distintos hermanos, con distintos familiares, y lo que puedo constatar es que este supuesto relato de la Udenina jamás fue esgrimido en el momento que dice que sucedió. Entonces, estamos todos buscando a una criatura. Ve un episodio con la camioneta y no se lo dice al padre, no se lo dice a la abuela, no se lo dice a nadie en el lugar. Sí, eso es... O sea, ¿te parece creíble? Fernando, esa es una de las grandes preguntas que yo comparto con vos que hacen ruido. Y no solamente eso, no, eso lo hace absurdo el criterio, es absurdo. Y el otro tema es, ¿tuvo un accidente? Che, maestro, anda, te vas a un hospital, son funcionarios públicos, saben de qué se trata, saben qué, esconder un cadáver. Pero eso no lo sabemos porque no declararon. Con los ruidos. Pero eso no lo sabemos porque... Con los ruidos, escúchame, con los ruidos, con los ruidos, porque a mí en la plaza me dicen, mira, acá pasó esto hace dos años, acá pasó esto hace tres años, de tal persona se dice... De este matrimonio se hablaban infinidad de cosas vinculados a la trata. Esto me lo dijeron a la tarde, en dos minutos en... Pará, y yo no soy policía, no tengo la gorra yo, yo no tengo la gorra, no soy investigador, soy abogado. Entonces, si yo recibo la información que recibo en menos de dos minutos, ¿tanto le costó a estos fiscales? ¿Tanto le costaba ir a los domingos a trabajar? ¿Y ahora quieren nuevamente posicionarse en la causa? Si después los domingos no laburan. No. Ahora, Fernando... No hay que dar oportunidades a los que fracasan. A los que fracasan no hay que dar oportunidades, Luis. Fernando, vos... En este tema, en este tema tan delicado. Sí. En otros temas puede ser. Bueno, vos más allá... En el corte puede ser, en el... No, termina, por favor, porque hay un poco de delay. Dale, dale, dale. No, termina porque hay delay. Perdón, perdón, Luis, perdón. No, no, no te preocupes. Termina porque hay delay y queremos terminar... Que termines tu razonamiento, perdón. No, ya está. O sea, ya está, te conté eso, que en estos temas son temas muy delicados y que no se pueden dar nuevas oportunidades porque frente al fracaso de una investigación, frente a actitudes que realmente no son propias del buen funcionamiento de la justicia, como lo que pasó nuevamente con la Odelina, no corresponden ni que huelan la causa. Ahora, Fernando, vos dijiste que no descartás ninguna hipótesis, pero la hipótesis de... Sí. De, a ver, de... Bueno, hay una hipótesis de adopción ilegal que la hace media un tanto ilógica porque es un niño grande, Loan, ¿no? Eso se... Pero, bueno, eso es un razonamiento mío. Pero todo es posible, Luis. Todo es posible, Luis. Te sigo. Te sigo. Todo es posible. No, no, no. Mirá que eso depende... Es a gusto del comprador. No sé si te gusta la frase. Es a gusto del comprador. De un niño. Pero pasa. Sí. Y en un tema... Y te digo algo más. Pasan infinidad de situaciones. Que, bueno... Esto lo tengo que presentar en la justicia. Está bien, está bien. Y en un tema de trata, Fernando. En un pueblo chico, infierno grande, ¿no es medio...? Sí. ¿No dejan todos los dedos marcados? Porque, digo, ¿cuánto tiempo se puede sostener el silencio, la complicidad de un pariente directo tuyo? Luis. Luis. ¿Vos no tenés idea del poder de los medios de comunicación? Si ustedes no estaban acá, esto es un caso más. ¿Vos me estás cargando? Si no están los comunicadores, ustedes, levantando esta noticia que es vergonzosa, yo no estoy acá. ¿Vos no están acá? No hay problema. Mirá. La justicia federal tal vez no intervenía en el tema de tratas. ¿Querés que siga? ¿Te puedo seguir tirando consecuencias, Luis? No, 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 claro. Ustedes son la diferencia. Ustedes. Los medios de comunicación, donde aparecen los medios de comunicación, aparecen las verdades. Nos guste o no nos guste. A mí, a los funcionarios, a los jueces. Es así, Luis. Y, Fernando, ¿vos qué le dirías a quienes dicen, porque también hay gente que lo dice, che, cada vez que hay un caso de estas características, va Fernando burlando, algunas veces con buenas intenciones, otras veces con no tantas buenas intenciones, a pararse en un lugar político, termino, termino, a pararse en un lugar político donde afecta algunas veces a determinado dirigente de un poder político y otras veces a otro. En otro caso, a Valdés. No, Luis. Que no, a ver, que lo nombraste, no sé, decenas de veces. Puede estar bien o estar mal, pero... No, porque es obsceno lo que pasó. Porque es feo lo que pasó. Es feo lo que le pasó a esta familia, Luis. Mirá, a ver, mirá, cuando fue el caso de Fernando Baezosa, yo no hablé de política hasta días después de haber terminado ese juicio. A ver, me posicionó popularmente, bueno, sí, es un tema que había entrado por la ventana de todos los hogares, la verdad. Ahora que yo no puedo hacer nada porque agarro un caso. Si mi actividad es esta, es lo que me gusta. Con el caso Candela nadie dijo nada, pero yo me seguí, ¿sabes qué? ¿Por qué me seguías fumando a juicios orales ahora en el caso Candela? Son más de... No sé, qué cantidad de años trabajando como perro, como perro, sin que nadie sepa, Luis. Y así te puedo dar infinidad de casos que pasan por el estudio. El caso... El caso Cecilia, el caso Cecilia, a ver, bueno, qué sé yo, se fue un gobernador, no fue problema, yo me junté con el gobernador y me dijeron también que iba a darle una mano, qué sé yo. Y sin embargo, el gobernador está fuera de la gobernación. Ahora, el que levanta la mano del éxito no es burlando, fue ayer Valdés cuando dijo el caso está resuelto y empezamos a buscar un cadáver, Luis. ¿Qué me van a decir a mí que quiero sacarle provecho? Yo estoy acá y ¿sabés qué? La gente hoy estaba contenta. Cualquiera diría, en vez de tu razonamiento, que Burlando es un campeón. No, no, yo no hago razonamiento. Yo hace años que analizo la política. Fernando, un día sos un campeón y otro día sos el derecho. No, no, bueno. Yo analizo la política de hace años. Me cansé de ver campeón. Bueno, hoy sí te he político. En la política. ¿Ibas a ser candidato, Fernando, o no? No, 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 no. Incipiente. Ah, pero yo te vi ahí jugando en la política. No está mal, ¿eh? Esta vez un compromiso. No, bueno, pero digamos, no concretamos nada. Fue una muestra. A ver, ¿estaba bueno? Sí, está bueno. Perdóname. Igual, igual, no tiene nada que ver. tus palabras. No, 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 no me, yo, lo que quiero hacer yo no me va a parar nadie, ni vos ni nadie. No, pará. Si me lo hace política, va a ser política. Pero yo no quiero. Y es un consejo que le doy a todos. Hagan política porque es la única forma de depurar la democracia. Pero, Fernando, porque yo no quiero parar a nadie, que cada uno haga lo que tenga que hacer y que esté tranquilo con su conciencia. No, pero vos haces lo que quieras. Me dio la sensación. No, 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 Fernando. Te voy a hacer... No, a ver, lo que sí yo te... Volvería a preguntar, si la gente te dijo lo que pasaba, está bueno que vos no digas qué pasaba porque todo el mundo quiere saber, ¿viste? ¿Qué pasó realmente? Sí, Luis, acá, acá, si venías a la marcha, si venías a la marcha, la gente, que a mí realmente me da un poco de vergüenza, que gritaba mi nombre. ¿Te tienes? Sí, claro. También vengo por eso. Te tienes, claro. Te tienes como... O sea, yo lo lamento, pero es así. No, no, no. Es la verdad. Está muy bien, y pará, y pará, fuimos a Chaco en un tema donde estaban todos orientados, aparecimos y tenemos a los enapresos. Agarramos el tema a Fernando, que todos decían que fue una riña, una simple riña, y no fue así. Pará, y así te puedo dar casos donde nosotros trabajamos con el corazón, que lo hacemos fundamentalmente en agradecimiento con todo el equipo, porque no estoy yo solo, todos los pibes vienen atrás mío trabajando, y lo hacemos por el gusto del derecho, nos gusta el derecho, nos gusta la profesión. Entiendo, pero igual no era una cuestión de... me quita tiempo, me quita tiempo, le quito tiempo a mi hija, me quita tiempo a la facultad, me quita tiempo a todo, pero me gusta. Está bien. ¿Qué iba a hacer? Te quiero hacer, antes de despedirte, te quiero hacer escuchar y ver, el corte que me están proponiendo producción es cuando el abogado dice que efectivamente el fiscal de turno tomó la denuncia de la Udelina, no solamente con un registro escrito, sino que fue audio filmada, probablemente para resguardo. La comparto con vos, Fernando, dale. Cerca de las 20 horas, salimos de 9 de julio con la señora Laudelina y su hija Macarena, se suben a mi vehículo y nos trasladamos hasta la ciudad de Corrientes Capital. Yo lo que tenía en mente era hacer la denuncia ante el fiscal de turnos, en su caso, y poder regresar, si se quiere, a 9 de julio. Y resulta que me encontré con la sorpresa, pero fue una sorpresa para bien, si se quiere, que el equipo de fiscalía, con muy buen tino, hoy viéndolo ya con el pasar de los días, con el pasar de las horas, toma la decisión que la denuncia penal, que en el 99% de los casos es en forma escrita, y justamente es la primera vez que me sucede como profesional que se tome una denuncia audio filmada, que considero que es lo más sano. ¿No hay cierto resguardo ahí, Fernando? Perdón mi ignorancia, no sé si es perfecto, pero no hay... ¿En qué sentido? ¿Resguardo a quién? Bueno, ¿Resguardo al fiscal de turno, que hace lo que tiene que hacer? Escúchame, pero si esta gente, si el fiscal de turno y esta gente no sabe si la mujer está haciendo una coartada, mándalo a la justicia federal, y querer resguardo, pedíselo a la justicia federal. ¿Entendés? O sea, hay situaciones que evidentemente puede manejar la propia investigación, y no cualquier paracaidista. Yo entiendo, fiscal de turno, ¿vos te pensás que el fiscal de turno o el escribiente fue sorprendido cuando declaraba a esta mujer? No, se le anotició de qué iba a hacer. Es más, lo dijeron los funcionarios, no lo dije yo. Entonces, ya sabían de qué se trataba. Lo que corresponde es levantar el teléfono, llamar a la jueza que interviene, que es la jueza federal, y decirle, mire, doctora, tenemos tal problema, tal incidente, ¿qué hacemos con este testigo? Porque era público, que estaba decretado el secreto de sumario, había un protocolo que había mandado la jueza federal, diciendo que las fuerzas provinciales, de seguridad se abstengan, y eso es lo que los volvió locos. Entonces aprovecharon esto, que es más viejo que el sol, es más viejo, más conocido que la mugre, más viejo que el sol, fueron a un fiscal, que lo van a comprometer, porque esto, yo, Luis, hace, cuando tenía 19 años, o 18, 19, 21 años, trabajaba en la justicia, era empleado. Si venía un abogado, con una mujer, y me declaraba esto, seguramente del jugado donde yo trabajaba, mi juez no la dejaba ir, y al abogado tampoco. ¿Por qué? Porque los consideraba, ¿qué sospechosos? No la dejaba ir. ¿Por qué es una coartada? ¿Por qué es algo raro? ¿Por qué hay una justicia que está interviniendo? Hay que respetar eso, la división de poderes. Y Fernando, hay que respetarse entre poderes. Y si la jueza dice, voy a incorporar la denuncia de Laudelina, al expediente de la justicia. No, que ya lo pedí yo. Ah. Lo pedí yo. Lo pedí yo. Lo pedí yo, y es más, seguramente, está en secreto, pero no tengo duda, no tengo duda, que también lo ha pedido la fiscalía, Luis. Ah, ah. ¿Y por qué lo pediste? Lo pedí, porque corresponde que lo pida, porque esta mujer no puede, no puede, no, 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 es un, no, es valioso para meterla en cana, es valioso para dejarla adentro. Y, y perdoname, y hoy, después de la charla que tuve con la familia, creo que en los días que vienen vamos a aportar algún otro elemento, que también la va a comprometer esta mujer. O sea, la familia cree que la Udelina, porque en definitiva, en definitiva, es contradictorio. La Udelina, si lo hago yo. No, está bien, pero la Udelina debe creer que la... Luis, ni José, ni José, ni María pueden hacer ningún análisis jurídico. No, ellos no entienden nada, nada entienden. Los análisis jurídicos los podemos hacer vos, este, Luis, Gasú, ya yo, eso podemos hacer un análisis. Pero esta familia no entiende, Luis. ¿Y qué intuye que es parte de algo más grande la Udelina? Que es parte de algo más grande, que no es, que no pudo haber sido un accidente. No, puede ser parte o puede ser sospechosa, como lo ha pedido seguramente el fiscal. No vi su pedido de detención, pero por los comentarios que ha recibido hoy, se sospecha que ha intervenido en lo que fue la entrega de Loan. Ah, ¿a quién, Fernando, otra? ¿Qué es lo que tendría que haber pensado el fiscal, Luis? Y no decir que habían esclarecido el hecho. ¿O qué? Que habían intervenido en la entrega de Loan. Eso es lo que... A ver, yo me quedo callado porque trato de entender, ¿eh? No es porque no... Luis. No, no. Sí, Luis, Luis, lo que yo te digo, son datos objetivos. Lo que te digo respecto de la trata en estos días, primero la justicia, y después yo te voy a pasar primero, si querés, toda la data para que vos entiendas por qué yo hablo de trata desde el primer día, o por qué sospecho que hay una situación de trata. Sí, siempre te voy a decir que sí, porque yo siempre quiero... Igual, igual ya... Sí, sí. me fuiste adelantando algo. Ahora... No, no, decime que no, si querés. No, no, Decime que no también. Vos me podés decir cualquier cosa. Benítez, Benítez. Si lo importante es debatir. No, no, Benítez. Vos me proponiste... Pará, me propusiste razonar. Sí. Yo estoy para razonar acá. Ok. Y escúchame, Pérez, Me proponías razonar, tibati. Sí, Pérez y María Victoria, ¿no? Viste que el abogado salió ayer y dijo, no, esto es un desastre, a mi defendido, que ni... Anulemos todo, rompamos todo, dijo, esto no sirve para nada, pero siguen detenidos y vos, la semana pasada, yo hablé con vos y vos me dijiste... Pero siguen en cana. Claro. Siguen en cana. Sí, mirá que todavía hay herramientas para que ellos hablen. Hay herramientas para que ellos hablen que no sea, no sé, la presión física o... No, no, lo que yo le estoy proponiendo es hacerme cargo yo de su propia petición de un beneficio futuro a cambio de información. Yo me voy a ocupar, yo soy querellante, Luis, yo puedo, y esto sí lo hablé con la familia. A cambio de información, yo me ocupo personalmente, de acá hasta el final, que se le respete cualquier tipo de acuerdo y que se le conceda algún tipo de beneficio a cualquiera, para que no tengan una vida miserable. Está bien, pero el acuerdo, el acuerdo... O más miserable. Sí, se lo tiene que dar la juez, el acuerdo lo tiene que dar la jueza y vos... No, el acuerdo se lo da la justicia, se lo da la justicia, pero ¿qué pasa? Que la quereza, que la quereza esté de acuerdo en un beneficio de estas características... Entiendo. ...no es algo menor, ¿entendés? Sí, 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 entiendo. La anuencia de la quereza y diciendo, mire, nosotros acordamos esto y nos ayudó a encontrar este alohan, ahí yo me entrego y se lo dije a los papás. Entiendo. Silvina, por favor, te quiero hacer una pregunta a Silvina Martínez, Fernando. Si no, pero si no está esa situación, vamos a ir hasta el fondo y vamos a hacer que terminen presos toda la vida en la cárcel, toda la vida. ¿Qué tal, Fernando Burlando? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. A ver, esto se conoció, la declaración de la Udelina, este fin de semana. Vos, como abogado creyente, en el día de mañana estabas hablando de que están terminando una serie de escritos. ¿Cuáles son las próximas medidas que piensan pedir para avanzar en la investigación a raíz de esto que mencionás como algo para empantanar la investigación? Bueno, te digo lo que pedimos, por ejemplo, ayer a la noche. Pedimos algunas medidas que no te puedo realmente revelar, pero sí las que son de alguna manera importantes que conozcan y que no interfieren en el secreto de sumario. Pero pedimos que se amplíe la recompensa, porque no parecía realmente ridículo que se propongan 5 millones de pesos como recompensa para un caso de estas características. La trata es algo realmente importante, más allá de la precariedad inicial. Entendemos que puede haber una segunda etapa, una segunda fase donde ya no hay tan... Es más sofisticada la red de trata. Pedimos, obviamente, la declaración del abogado, la declaración... Lo mismo que dijo ahí va a tener que decirlo en la justicia federal. Pedimos también la declaración de la Udelina. Todavía no pedimos los cruces telefónicos de las distintas personas que nosotros sospechamos tuvieron algún tipo de intervención en todo esto. Solicitamos que continúe, multiplicar el personal en todos los rastrillajes, los terrenales y los digitales. Propusimos un software que puede ser de mucha utilidad. Si lo quieren utilizar la justicia, está ofrecido por nosotros. Creemos que el Estado no tiene tanta tecnología porque estas cuestiones de análisis de geolocalización van avanzando día a día y, bueno, tenemos, digamos, ofrecimos lo último que hay en el país para hacer un análisis que le pueda servir a la justicia no solamente para saber los tiempos y los lugares, sino por dónde se recorrieron, hacen un mapeo realmente con inteligencia artificial que es digno por lo menos de probar. Subic se llama el software. Después hemos pedido, bueno, la asistencia también le pedimos a los papás y eso ya estaba cumplido, a los papás no, a la familia en general y, bueno, y solicitamos algunas otras medidas más. Muy bien. Y ahora estamos pidiendo seguramente a primera hora más medidas. Gracias por compartirnos parte de tu estrategia a lo que podés compartir. La última era suya, dale, Luis. ¿Lo pudiste hablar, Fernando, con la familia? Si la tía es para vos una parte de la red de trata, ¿cómo el papá lleva y si estas sospechas o esta bronca familiar con la tía y pueden sospechar cualquier cosa incluso lo peor, ¿cómo lo lleva a almorzar con alguien que vos sospechas que es capaz de cualquier cosa y lo dejan solo llevándolo a la naranjal con la tía? Muy buena pregunta. Y bueno, Luis, lamentablemente acá se dan situaciones que ni vos ni yo ni mucha gente va a entender. Supuestamente lo que nos afirma, yo está claro que lo tuve varias horas al padre de Loan no sabía que estaba ocurriendo todo esto, ¿no? Sin perjuicio de conocer a alguno de los protagonistas de ese almuerzo. Lo que sí te digo es que Loan supuestamente, según dichos de su papá, se entusiasmó más que nada en ir a la casa de la abuela porque lo vio al papá ensillar su caballo y eso una criatura es prácticamente algo que lo seduce tanto y le pidió ir a la casa de la abuela. Fueron a caballo los dos. Fernando Burlando, bueno, primero gracias por... Y pasaron antes, dejame decirte esto, pasaron antes por una carnicería y compraron un kilo de carne, lo que de alguna manera, o sea, sería mucha coartada de parte del papá, comprar un kilo de carne para llevar a la casa de la mamá para que coman supuestamente los tres nada más. Pero yo sospecho de todos, esa foto para mí es... Así que... Muy buena pregunta. Fernando Burlando, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste y gracias Lucas también, nos quedamos sin tiempo pero era muy interesante escuchar a Fernando Burlando. Bueno, todo el programa de hoy desde Especial Domingo hasta La Conoisa fue verdaderamente muy interesante con mucho dato y con mucha opinión. Muchísimas gracias a ambos.